El día de hoy el Procurador de Justicia en el Estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, asume una responsabilidad adicional que tiene que ver con la cuestión estratégica en materia de seguridad y también la parte de coordinación entre autoridades estatales y federales. Estos son los detalles. Además de ser el titular de la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León, Adrián de la Garza funge a partir de esta semana como el nuevo secretario ejecutivo del Gabinete de Seguridad en el Estado, puesto que le fue asignado la mañana del jueves ante la presencia de algunos alcaldes del área metropolitana de Monterrey. Me permito informarles que el gobernador del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, ha designado al Procurador General de Justicia, licenciado Adrián de la Garza Santos, como secretario ejecutivo de este gabinete. Aunque aseguró que no recibirá un nuevo sueldo, el ahora también secretario ejecutivo del Gabinete de Seguridad en el Estado, Adrián de la Garza, declaró que la nueva enmienda será crear estrategias en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Con esta nueva designación tenemos la encomienda de seguir estrechando los lazos de coordinación con las diferentes autoridades. Este cargo es de nueva creación con el que se pretende tener un vínculo directo con autoridades policíacas e investigadoras locales y federales. Ángel Giner, Noticieros Televisa.